Hola a todos, mi nombre es Sebastián Cifuentes y soy tromón bajo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Hoy quiero compartir con ustedes algunos ejercicios que no pueden faltar en mi rutina diaria de estudio. El primero de ellos son notas largas, siempre tratando de pensar en el mejor sonido posible. Recuerden siempre abarcar todo el registro del instrumento, tanto hacia el registro agudo como hacia el registro grave. Ahora después de esto, recomiendo algunos ejercicios de flexibilidad. Empezar lento e ir hacia rápido, subirlos progresivamente de tiempo. Podemos comenzar con unos muy sencillos. ¡Gracias! Y por último, me gusta mucho hacer ejercicios de articulación. Articulación con la lengua. También empezamos desde lento hacia rápido. Subimos el tempo. Estos simples ejercicios me hacen siempre mantener en forma para tener una buena condición con mi instrumento. Muchas gracias.